Buenas tardes, bendicudas y benvingudas. No, no hace falta el micro, yo creo que proyectamos voz y así nos sacamos los micros de ellos. Está bien, todo el mundo oye, ¿verdad? Solo era para darles la bienvenida a Casa América en motivo de la Semana Rastro del Bravo en Barcelona, una semana que está repleta de actividades, tanto de mañana como de tarde. Esta mañana hemos empezado con el primer taller y hoy empezamos con la primera mesa redonda con los escritores latinoamericanos que viven en Barcelona. Paso la palabra a la cónsul de Colombia, que está aquí con nosotros y ha sido la persona que realmente ha armado todo este proyecto. Muchas gracias, Marta. Bueno, darle la bienvenida, pues naturalmente en nombre del consulado, darle el agradecimiento a Marta y a Casa América por todo el apoyo que nos han dado, a la Fundación Social en la Caixa que ha hecho posible que estemos todos nosotros aquí y a todos los anhelados que hemos tenido que han sido innumerables, empezando naturalmente por el periódico La Vanguardia. Les quiero decir que este es apenas el abrimocas, vamos a tener cinco días llenos de actividades, los invitamos a todo, está el programa ahí y sobre todo que nos acompañen el jueves, el jueves vamos a tener una sesión muy especial, va a hacer la sesión con los amigos de Gabo, que nos van a contar todas las anécdotas de lo que fueron esos años en la Barcelona del boom, en la Barcelona en la que el mío Gabo y vivieron todos estos grandes escritores. Y bueno, muchas gracias por estar acá y naturalmente a nuestros invitados. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por haber venido. Realmente este es un encuentro excepcional porque no se suelen convocar a tantos escritores, digamos, de este nivel para hablar de la ciudad y para abrir el debate sobre lo que es Barcelona y sobre lo que supone para la literatura. A principios de noviembre de 1967, Gabriel García Márquez llegó a Barcelona, llegó en un coche de alquiler desde Madrid, tras atravesar el desierto de los Monegros, entró por lo que entonces era la avenida del Generalísimo, la actual diagonal, con su mujer, Mercedes Barcha, sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, y de algún modo ese momento de entrada del futuro premio Nobel en Barcelona pues simboliza el atractivo de la ciudad como imán de escritores no solo latinoamericanos sino de muchos otros lugares y la fuerza que entonces empezó a tener Barcelona como capital editorial. Para nosotros nos interesa sobre todo hoy no hablar del pasado, hablar del presente y por eso hemos reunido aquí a esta destacada selección de escritores ya consolidados con una larga obra a sus espaldas y entonces pues nos van a hablar de qué es lo que, por qué vinieron a Barcelona, por qué se quedaron, qué supuso en su carrera literaria, las cosas que les gustan más, las que les gustan menos. Y yo empezaría preguntándole a Laura Restrepo porque ella tuvo el privilegio además de tener una amistad con Gabo, una relación profesional. ¿Cómo fue tú? ¿Cómo conociste tú a García Márquez? ¿Esto funciona? Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad estupenda de conversar acá en esta remodeladísima Casa América tan querida para todos nosotros y a nuestra cónsul Pilar también, muchas gracias. Xavi, sí, tú dices bien, bueno, yo conocí a Gabo cuando ya era premio Nobel, o sea que una amistad propiamente con una superestrella, no es fácil de tener, hay como todo un aura de prestigio que te separa, ¿no? Pero la suerte mía, yo trabajaba en una revista muy leída en Bogotá que se llama, la revista Semana, se llamaba y todavía se llama, y a García Márquez le llamó mucho la atención esa publicación y estaba viviendo en ese momento en Bogotá y empezó a asistir todos los lunes al comité de reacción. Entonces, fue una oportunidad excepcional de mostrarle lo que hacíamos, debatir los temas que se iban a tratar, oír sus críticas, a veces golpearle su casa a las cuatro de la mañana para ver qué opinaba de cómo íbamos a tratar un cierto tema. Entonces, fue una manera mucho más informal, más entre periodistas, digamos, de escucharlo y de tener la oportunidad de que él le destrozara a uno lo que uno hacía, de conversar con él. De todas maneras, te cuento una anécdota, como que pinta mucho cuál era el clima en Colombia con respecto a García Márquez. Era la fascinación con la gran figura literaria, el colombiano más famoso y reconocido, desde luego, de todos los tiempos, y al mismo tiempo el desdén del bogotano por el costeño. En Colombia, como en tantos países, hay ciertas regiones que se consideran más cultas o más privilegiadas, y es el caso del colombiano, que es de la montaña, con el costeño. García Márquez, desde luego, costeño. El director de la revista, Felipe López, nieto de presidente de la República, hijo de presidente de la República, un tipo de dos metros de estatura, bogotanísimo él, y en algún momento, en una de estas reuniones, estaba García Márquez y nos dijo, ya premio Nobel, ¿eh? Y dice, García Márquez, ustedes titulan fatal. Los títulos que ponen son, de verdad, inimaginables. Bueno, pongamos un ejemplo. Felipe no se sentaba en la mesa, sino que asistía desde el quicio de la puerta, se paraba allá atrás con sus dos metros de estatura. Dice, García, les voy a poner un ejemplo. Supónganse que aquí entra alguien en este momento y me pega un tiro. ¿Ustedes cómo titulan? Dice, Felipe allá desde la puerta, muere costeño. En Barcelona, por eso tú has vivido en diversas etapas, ¿no? Porque tú eres bastante nómada y has vivido la ciudad en momentos muy distintos. Bueno, digamos que la primera parte de mi vida en España fue más bien en Madrid. Pero desde hace cinco años ando acá, en Tía Tierra, en Barcelona, pero básicamente en el Pirineo, allá de Pallés, en una masía por la montaña, conociendo como ese lado de la vida catalana y muy arraigada y muy feliz. El contacto que tuvo Rodrigo Fresán con García Márquez, no sé si lo quiere contar, pero creo que fue algo más fugaz, ¿no? Bueno, buenas tardes. El modelo Seinfeld, este es medio complicado. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. No, bueno, mi primer contacto con García Márquez, yo pude inventarme que lo recuerdo, no tengo una idea, una fotografía fiel, pero sé que tuvo lugar, fue cuando García Márquez visitó Buenos Aires para la publicación de Cien Años de Soledad. Mi madre en ese momento, en una de las múltiples separaciones con mi padre, entre mi año número uno y mi año número once, que fue la definitiva, estuve en pareja varios años con Francisco Paco Porrúa, que era el editor de Cien Años de Soledad, antes había sido el editor de Rayuela, y yo que ya quería ser escritor, entonces recuerdo realmente el impacto de la salida de Cien Años de Soledad sobre la ciudad de Buenos Aires, fue como una especie de bomba atómica. Yo recuerdo claramente ir al colegio y ver a la gente leyendo, o sea, desde el trayecto de mi casa al colegio, ver la edición de la edad de Sudamericana con las etiquetas, que creo que es como un tablero de Macondo, ¿no?, de un juego de mesa o algo, en manos de personas de todas las edades y de todos los estratos sociales, fue realmente como una fiebre, ¿no? Mi segunda percepción más o menos cercana de García Márquez ya fue en el exilio de mis padres en Venezuela, donde mi padre, junto con Tomás Eloy Martínez, fue el artífice de un proyecto que nunca se concretó, que fue el periódico El Otro, ¿no?, que era el periódico este que iba a editar García Márquez, y del cual mi padre, que ya había hecho un libro con Cortázar y un libro sobre Borges de diseño gráfico, se encargaba de toda la imagen de eso, ¿no? Y el tercer contacto, cara a cara, muy breve y muy absurdo, te lo comentaba recién ahora, era en una feria del libro de Guadalajara, la persona que entonces era mi novia y ahora es mi esposa, desde hace 20 años, en un momento lo vemos a Tomás Eloy Martínez, que era mi jefe en Buenos Aires, en el periódico Página 12, salir del hotel con García Márquez, y yo le digo a ella, mira, ahí va Tomás con García Márquez, y me olvido del tema, y entonces ella sale como corriendo, no sé a dónde se va, y en un momento viene y me dice, te está esperando García Márquez en el parking del hotel, ¿no? Y yo le digo, no, pero cómo, dice, no, 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 es que yo le ordené que te espere allí, que te está esperando allí, y yo digo, no, pero cómo puede ser eso realmente, ¿no? Entonces salgo y entonces en medio de un sol de justicia, como dirían los españoles al mediodía en Guadalajara, veo a este señor parado ahí en medio esperando, y le digo, disculpe, pero ¿qué hace usted de aquí? Y dice, no, es que vino una chica y me ordenó que te esperase, y estoy esperando que vengas para ver qué es lo que tengo que hacer ahora. Y le digo, no, bueno, nada, solo quiero saludarlo, soy el hijo de tal y de cual. Y me dijo, ah, bueno, entonces ya me puedo ir. Y le digo, sí, por favor, váyase, ¿no? Esa es mi relación real y puntual con García Márquez, ¿no? Después está la relación, obviamente, de lector, quiero decir, esto podemos hablar luego, ¿no? De la relación de los argentinos, de los escritores argentinos, o de la gente que quería ser escritora con el realismo mágico, a diferente de lo que ocurre con otros países, ¿no? La relación de los argentinos con el boom, que también creo que es bastante diferente. Pero para mí el convencimiento absoluto que uno de los libros perfectos a los que no le sobra una coma es Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que es un libro que a mí me da, lo leo una vez por año, una vez cada dos años, y cada vez lo leo con una especie de profundo temor sagrado, porque no puedo creer semejante perfección de la forma, ¿no? Más allá de esos contactos personales, el mito dice que los escritores latinoamericanos que vienen a Barcelona lo hacen siguiendo la estela de García Márquez. Eso no es cierto. No, por eso digo el mito, ¿no? Pero entonces yo le preguntaría a Santiago, por ejemplo, si tú viniste también de algún modo influido por esa mitología del boom latinoamericano, o si eso no fue un motivo. No, yo vine porque me enamoré y no consigo llevármela. Aquí seguimos. Yo, sin embargo, sí fue un poco de excusa. Yo vivía en Madrid. Esto nunca lo digo en voz alta, pero para mí todo esto era España, ¿sabes? No era una cosa diferente. Así que yo vivía en Madrid y estaba encantado. Pero lo que me impresionó mucho de Barcelona, bueno, lo que siempre me gustó de Barcelona es que era realmente bonita. Era una ciudad bellísima. El mar, el sol, la arquitectura, las palmeras. Y Madrid era una ciudad hace diez años y sigue siendo como una ola. Puedes estar arriba y sentirte el rey del sur o puedes estar abajo con la ola cayéndote encima. Es una ciudad muy intensa, Madrid. Así que recuerdo haber empezado a… Bueno, me enamoré de una chica aquí. La conocí en un autobús. Yo en una discoteca no he ligado en mi vida, pero en el transporte público soy un hacha. No sé por qué. Y empezamos a salir a la distancia. Yo empecé a venir. Y cuando empezó a llegar el momento de tomar decisiones, después de un año, recuerdo haber estado aquí en… Yo me resistía a irme de Madrid. Recuerdo haber estado escribiendo algún párrafo, ya no recuerdo si era un libro o un artículo, pero no salía. No conseguía resolverlo, no conseguía llegar a la idea. Y recuerdo haberme ido andando al mar, haberme metido en el bar, haber nadado un rato, haber salido del mar, haberme pedido una cerveza frente al mar, y haberme preguntado, ¿y yo por qué no quería venir a vivir aquí? Y en efecto, o sea, fue… me impresionó mucho cómo se podía vivir aquí. Aún me impresiona, me parece que es uno de los sitios más hermosos donde puedes vivir. Es decir, tenía que ver si, o sea, a la hora de tomar decisiones prácticas, es verdad que aquí estaban las agencias, las editoriales. O sea, no era un problema irte de Madrid para venir aquí, al contrario, era exactamente igual. Era igual, había igual la misma energía, la misma capacidad de moverte, incluso más dentro del mundo editorial. Entonces, no fue una mudanza nada difícil. Fue un lugar donde hay la misma vida literaria y playa, y una mujer a la que quiero. Así que eso ha sido… Pero siempre me parecen razones demasiado prosaicas para las charlas literarias. Pero creo que esas son las razones que hacen la vida de la gente, son las razones bastante prosaicas. ¿Puedo acotar algo a lo que dijo Santiago? Porque a mí cuando me hablan de Barcelona, ciudad de acogida, de escritores, bla, 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 yo no, no, quiero decir, a mí me parece que Barcelona es una ciudad perfecta para los escritores, pero de una manera mucho más como la que dice Santiago, ¿no? En el sentido de que tiene mar y tiene montaña, entonces te quita esa especie de culpa del escritor que vive en una gran metrópoli y que dice, debería irme un poco al mar y un poco a la montaña aquí. O sea, abres el balcón, miras para un lado, miras para el otro, ves las dos cosas y puedes seguir encerrado y enclaustrado. Quiero decir, es una ciudad funcionalmente muy... Además, los escritores... ¿Tú conduces, sabes conducir? No. Sí. Bueno, yo no. Ahora, he tenido que... No, pero quiero decir, quiero decir, es una ciudad muy caminable, se puede caminar entera en 60 minutos, tiene buenas librerías, ¿no? Yo, como dice Santiago también, yo también vine, me casé con una mexicana y ni ella quería integrarse a la novela argentina mía ni yo quería integrarme a su novela mexicana, entonces buscamos un territorio neutral, ¿no? Es curioso, en mi caso también, mi esposa es valenciana y también en nuestra historia, y yo diría que también en la tuya, es un territorio neutral, es un gran territorio neutral. Es como una Suiza, ¿no? Es un sitio donde ninguno somete al otro a su vida, ninguno integra al otro a su vida, sino que puedes compartir una vida y hacerla desde cero, y eso representó para nosotros. Otra, una interrupción para otra razón de esas prosaicas, dos colores, el azul y el verde. Yo creo que para un latinoamericano no podemos renunciar a los cielos azules y en toda Cataluña los hay espléndidos. Y luego el verde, el verde de la vegetación aquí es una cosa que seduce y enamora. Yo soy incapaz de vivir en una zona seca del planeta. Entonces, esto de alguna manera nos hace sentir muy cercanos a lo nuestro. Bueno, los tres que habéis hablado hasta ahora, cuando llegasteis a Barcelona ya teníais algún libro publicado. Y el caso de Juan Pablo yo creo que es especialmente interesante porque tú te haces escritor, al menos oficialmente, en Barcelona, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo llegué aquí en 2003 para hacer un doctorado con una beca de la Unión Europea, aunque no se pueda creer ahora, ¿no? La Unión Europea regalando dinero a los latinoamericanos. Y no había publicado nada, es decir, tenía publicado quizás un par de cuentos en la revista de la universidad donde yo había estudiado literatura, algunos ensayos, pretendía hacer una carrera académica, por eso venía a hacer un doctorado, pero también siempre con la idea de escribir, de escribir ficción. Y fue aquí, tres años después, en 2006, cuando empecé a escribir la que acabó siendo mi primera novela publicada, La Fiesta en la Madriguera. Y bueno, yo no tenía contactos en el mundo editorial en México, ni tampoco provenía de una estirpe donde tuviera acceso a las élites culturales o literarias, así que no tenía opciones de publicación. Y cuando llegó el momento de buscarme una editorial, simplemente envié el manuscrito por correo a varias editoriales y para mi sorpresa, Anagrama se interesó en publicarla. Esto ya en 2009. Y efectivamente, para mí, Barcelona ha sido el lugar de aprendizaje. Yo siempre digo que yo me hice escritor en Jalapa, en Veracruz, donde estudié letras y donde aprendí a leer. Y me volví un escritor publicado en Barcelona. Digamos que yo aprendí a escribir en Jalapa, pero aquí cumplí el ritual de publicar, de encontrar una editorial, de hacer una vida, entre comillas, como escritor. Y bueno, después yo me fui tres años que estuve fuera, estuve en Brasil por razones de pareja, como ya hizo spoiler Santiago. Yo conocí aquí también a la que ahora es mi esposa y la madre de mis hijos, que es brasileña. Y también entonces Barcelona se convirtió en un territorio neutral. Es decir, donde estamos como familia sin tener que pasar. Aguantar a la familia. Y a Bolsonaro. ¿Y nacieron aquí? ¿Tus hijos nacieron aquí? Sí, pero mis hijos nacieron aquí. Claro, bueno, tú, Santiago, y yo tenemos en común eso también, que hemos nutrido el deficiente caudal natalicio del pueblo español. Queremos una subvención. Queremos una subvención por producir catalanes. Está bien que los libros no les interesen tanto, pero por lo menos, ¿no? Los hijos. Y nada, y al final nos hemos ido quedando en parte porque la familia se ha formado aquí y nuestra familia es barcelonesa. O sea, lo consideramos así. Yo cada vez me siento menos mexicano. Ya sé que esto suena muy mal, pero es verdad. Tampoco es que me sienta de otro sitio. Simplemente no me siento en ningún lugar. Y mis hijos sí que se sienten de aquí. Y nuestra familia, cuando yo reivindico lo barcelonés, lo reivindico como familia. No lo reivindico para mí porque me resulta extraño. No, pero eso que dices es bueno. Yo creo que Barcelona es una ciudad que te permite en tanto escritor no ser de ningún lugar, lo cual es muy útil para un escritor, ¿no? No estar anclado a una determinada coordenada espacio temporal, ¿no? Es un lugar muy cómodo para no ser de ninguna parte, me parece. Y bueno, y de hecho, la referencia, para mí la referencia a Barcelona como lugar del boom la tenía presente porque había estudiado literatura y era un friki de todos estos datos, pero no fue tampoco lo que me trajo a Barcelona. Me trajo el interés por un programa específico en la Universidad Autónoma que me parecía interesante, pero no pensé, voy allí tras las huellas de García Márquez o de Bolaño más recientemente, o sea, no fue eso lo que me trajo aquí, me trajo el programa de doctorado y la idea, creo que está, aquí habrá muchos que me entenderán porque veo muchas caras que conozco latinoamericanas, esta idea de pasar un par de años en Europa y vivir allí y luego volver al país, eso es lo que todos pensamos que volveremos, yo pensé que estaría dos años y llevo quince. Yo me fui pensando, a mí no me devuelven ni con una pistola, pero sí me fascinó no tanto el pasado del boom, sino el presente que encontré, o sea, sí recuerdo ir a un sitio, ir a una fiesta y estaba herralde, había leído los libros que él había publicado un montón de tiempo, hasta contigo me pasó, que nos vimos un día y dije, no, es fresal. Aquí entra a jugar la pequeñísima diferencia de edad, pero que la convierte en algo como cósmico. Y estaba Bolaño, Bolaño no lo llegué a ver, pero iba a estas fiestas pensando, en alguna va a estar Bolaño seguro. Había toda esta gente que solamente podías ver aquí y esto era muy especial y toda esta gente no la ibas a ver, ahora empieza a ir a Perú, por ejemplo, pero era imposible verla en Perú en esos años. Bueno, pero que también, perdón, bueno, no, no, que también es lo que dice Santiago y es cierto, ¿no? También creo que hay que distinguir un poco, por un lado está el boom, que son los libros, y por otro lado está el kabum, ¿no? Yo lo diría María Yo, que es toda la mística y toda la imaginería y la idea posible o no de lo que significa para alguien que quiere ser escritor venir a Barcelona. Yo creo que, me parece que todos nosotros no vinimos tras esa estela, no veníamos por cuestiones muy diferentes. Lo que hace Argentina también es muy diferente, o sea, tanto Colombia como Perú como México tienen una relación con el boom muchísimo más marcada, ¿no? En Argentina es muy diferente. En Argentina ni siquiera existe, por lo menos en mi generación o en la anterior, la idea de escribir una gran novela argentino-latinoamericana, ¿no? De hecho, todas las novelas argentinas son formalmente, las grandes novelas argentinas son formalmente muy extrañas, ¿no? Y nuestro escritor totémico ni siquiera despreciaba la forma, Borges despreciaba la forma de la novela y postulaba el cuento, es como muy diferente, ¿no? Y los escritores cercanos al boom que propone la Argentina, como puede ser Cortázar, son bastante como laterales, ¿no? Es diferente, ¿no? Y así como en los años 60 o 70 todos tenían claro que Barcelona era la ciudad donde había que estar, que era como la capital editorial, ¿creéis que eso ahora en el 2019 sigue siendo así o ya está todo, digamos, en este mundo globalizado, está todo más disperso y no hay capitales? Yo quisiera. A veces, cuando vuelve uno a América y ¿dónde estás viviendo? En Cataluña. Sí, pero ¿y no está como revuelto eso allá, como incierto? Precisamente, por eso estoy allá. Hay una cosa que para mí es extraordinaria, independientemente de cuál sea la idea que tenga cada quien, que es el debate político que hay en Cataluña. A mí un pueblo que se atreve a discutir su futuro es un pueblo que está pensando en las generaciones de lideras, en qué va a ser no solamente con su propio destino, sino con el destino de Europa, de la humanidad, de la naturaleza, del medio ambiente, de la democracia, de la Unión Europea. El debate, a mí escribo y tengo una gran pasión por la literatura, pero la política siempre me ha fascinado. Y encuentro aquí un aire de debate, de ideas y de discusión ni de incertidumbre, si se quiere, en el mejor de los sentidos, de posibilidades abiertas, de dificultades también, pero yo creo que en este clima que hay acá florece la cultura, florecen las ideas, los cuestionamientos. Entonces, esa es una razón también muy de peso. Como extranjeros, evidentemente, no nos podemos meter a decir gran cosa. tenemos problemas de migración para opinar, pero estamos allá desde nuestra montaña, absolutamente al tanto de todo el debate, de todas las ideas, de todo lo que se está ventilando acá y me parece muy, muy apasionante. A mí me interesa como un lugar donde es posible disolver la identidad. Me parece una contradicción porque el debate identitario está todo el tiempo presente, pero esa es una discusión que a mí no me parece interesante y me encuentro muy cómodo aquí transformando permanentemente mi identidad. A mí no me interesa preservar mi mexicanidad, ni tampoco me interesa preservar mi acento, ni mi vocabulario, me interesa mezclarme, me interesa estar en contacto con esa realidad compleja, con esa realidad que tiene bastantes contradicciones y continuamente estarme cuestionando no quién era ni mis raíces, sino porque me parece que todo discurso nostálgico alimenta, por ejemplo, los discursos excluyentes y todo discurso nostálgico al final alimenta a la ultraderecha. Entonces, no me interesa el discurso nostálgico, me interesa preguntarme quién soy ahora y quién puedo ser y continuamente estar transformando mi manera de hablar y por lo tanto mi manera de escribir. Entonces, por ejemplo, yo escribí tres novelas que son tres novelas mexicanas en el sentido de que están escritas en mexicano y hablan de temas mexicanos con personajes mexicanos y después de estar diez años en Barcelona pensé que seguir haciendo eso para mí me resultaba muy directamente me resultaba imposible, me encontraba muy incómodo. Entonces, di el paso de tratar de escribir algo donde mezclara justamente esa realidad, que hablara de Barcelona y hablara también de México, que hablara de lo latinoamericano y de las contradicciones de la inmigración y de esas identidades mezcladas o mestizas si se quiere y a partir de ahí pero eso me sigue pareciendo que está mal resuelto, es decir, ahora estoy escribiendo de nuevo y me encuentro incómodo y esa incomodidad me parece que es muy productiva, es decir, creo que la comodidad es mala para la literatura porque significaría una especie de aburguesamiento que es muy nocivo para escribir. Yo eso que dice Juan Pablo de algún modo profesionalmente lo resolví porque yo llegué a mi primer trato, yo vine aquí una vez que solucioné mi problema noviazgo marital de elegir el sitio donde íbamos a vivir, yo trabajaba en un periódico argentino llamada Página 12 y sigo trabajando allí entonces les propuso ser corresponsal en Barcelona, entonces llevo 20 años aquí, los primeros 5 años fui corresponsal en el sentido pero claro hay una especie de ley no escrita pero que es claramente obedecible que tanto lo que pasa con los corresponsales como con los diplomáticos es que a los 5 años hay que cambiarlos de lugar porque se les deforma ya la pupila se les hace muy del sitio ya no tienen la mirada externa del corresponsal entonces dejan de funcionar entonces lo que hice yo como me iba a quedar aquí es que me convertí en español entonces me inventé un español un personaje español nacido en Sevilla hijo de sevillanos pero viviendo en Barcelona y atormentado por dos publicistas argentinos que lo muy infeliz en su vida familiar y empecé a contar la vida de España ya desde una óptica de español o sea hice la transformación completa para esa parte mía laboral tal vez podríamos hablar a mí es un tema que me interesa particularmente de las profundas contradicciones que hay con esta especie de mito de Barcelona ciudad de acogida de escritores latinoamericanos que me parece que funciona en casos muy puntuales pero que no es una verdad universal yo antes de venir aquí volví a revisar hoy un dato que a mí me por si había cambiado pero vi que no cambió y que me parece bastante revelador que es que en todas sus ediciones creo que ya lleva 20 años el premio libreter que es el que dan los libreros catalanes no solo nunca lo ganó un escritor latinoamericano sino que nunca hubo un finalista latinoamericano en 20 años entonces que me parece una idea bastante es curiosa digamos por un lado está quiero decir a mí cuando se me habla de Barcelona como ciudad de acogida de escritores latinoamericanos pienso que es algo que es 50% oasis y 50% espejismo no sé cómo lo vivieron yo lo que siento es que me voy haciendo más extranjero es decir no en Cataluña en particular en Europa o sea Cataluña tiene una manifestación de cosas que están ocurriendo en toda Europa y una de ellas es dudar del sistema y confiar en los que son como tú confiar en los que se parecen a ti en los que son de tu raza hablan tu idioma tienen tu cultura lo que sea pero se parecen en Italia en Inglaterra en el Reino Unido en Francia o aquí o fuera de Cataluña también ocurre en España este nacionalismo es una manera de decir estos somos nosotros nos vamos a escuchar más entre nosotros y esto inevitablemente te hace a mí me ha ido haciendo más extranjero de lo que era hace 10 años hace 10 años yo era un columnista o comentarista de medios como un español más a nadie le importaba que hablase raro pero poco a poco y muy sutilmente empezabas a sentir la extrañeza de que estés opinando de un país que al final es el país donde tienes dos hijos el país donde tributas el país donde trabajas el país donde vives pero se ha ido volviendo más extraño nos hemos ido volviendo más extranjeros fíjate me gustaría mucho mencionar aquí un problema hemos hablado de la relación con Barcelona y con Cataluña pero no con el catalán mira lo que sucede quedaría uno porque sus libros lo tradujeran al catalán entendiendo que a los catalanes les encanta leer en catalán pero entonces ¿qué sucede? que las editoriales no te traducen porque dicen no a quien escriben en castellano lo dejamos en castellano porque los catalanes son bilingües y de verdad ahí hay una traba que habría que pensarla ¿por qué no se puede traducir literatura latinoamericana al catalán? para tener acceso por ese lado por el lado de algo tan tan profundamente sentido como es la lengua entonces de alguna manera vivimos aquí qué bueno tener el castellano y escribir en castellano pero estamos anclados en el castellano nuestra relación con el catalán se corta porque no nos traducen al catalán es curioso que digas eso porque sabes que García Márquez cuando llegó al millón de ejemplares vendidos de 100 años de soledad Carmen Balceis le dijo que le pidiera un regalo y lo que le pidió es que le tradujeran 100 años de soledad al catalán entonces la traducción se la hizo su amigo Tisner ¿y es buena la traducción? tú habrás leído las dos bueno confieso que no que he leído algunas páginas sueltas y desde luego el inicio es muy impactante porque bueno Tisner era un gran traductor y además era amigo personal de García Márquez es verdad que claro que muchos lectores pues la mayoría yo creo que prefieren leer la versión original siempre pero sí que es una cuestión económica yo creo que cuesta un dinero digamos que un editor piensa para qué voy a pagar una traducción al catalán si con un mínimo de esfuerzo alguien puede leerla en español me parece que también ahí hay como una perdón yo quiero decir una cosa rapidísimo este flash que está aquí no sé de quién es pero me está dejando ciego les rogaría que lo desactivaran no sé es que está saltando aquí todo el tiempo y me da justo en el ojo izquierdo no sé quién es el fotógrafo que lo dejó aquí si no ya lo quito yo me lo llevo a mi casa bueno hablábamos de Barcelona como ciudad en la que todavía están las principales agencias en la que están los principales grupos editoriales vosotros creéis que viviendo en otra ciudad las cosas serían igual de fáciles o de difíciles que se están siendo o que es más práctico estar en Barcelona por ese motivo de que aquí puedes ir a tomar un café con tu editor o bueno mi experiencia ha sido la de encontrar una editorial aquí que es bastante extraña porque lo normal quizás para seguir el circuito tradicional de un escritor que estaba inédito es que hubiera publicado mi primera novela en una editorial pequeña de México en una editorial independiente y de hecho lo intenté y de hecho la novela no había sido rechazada y de hecho se supone que iba a salir con una editorial de México pero bueno al final se complicó la cuestión del contrato tardó mucho hasta que yo me aburrí de esperar y fue cuando envié la novela a varias editoriales entre ellas esa anagrama la diferencia es que un día me llamaron por teléfono y me dijeron Herralde quiero hablar contigo y yo cogí el metro y fui a la oficina de anagrama a hablar con él esa es la gran diferencia pero al final no sé qué hubiera sucedido si no estuviera aquí tampoco fue que yo conociera a alguien que me llevó con Herralde me presentó no fue así el circuito ahora es distinto por supuesto conozco muchos editores después de tantos años de estar publicando traductores yo mismo traduzco etcétera y puedo hacer ese circuito y me parece importantísimo me parece un privilegio poder hablar con un editor y recomendarle tendrías que traducir a este autor brasileño como hago yo a veces en mi papel de mediador entre comillas entre la literatura brasileña y la hispanoamericana me parece un privilegio poder hacer eso pero no sé cómo sería en México realmente es un escenario que nunca me he planteado evidentemente en Barcelona habiendo todo un circuito de editoriales y de medios que lo facilita se vuelve más fácil eso sigue siendo hasta hoy Yo trabajo también en muchos otros otros tipos de historia podcast, guiones me interesa explorar otras maneras de hacer las cosas y lo que ha ido pasando en los últimos años es que América Latina y en particular México están adquiriendo una velocidad de crucero brutal tengo uno de los proyectos que tengo con Storytel que hace hemos escrito una novela para escuchar para audio solo para audio y la producción Storytel está aquí en Barcelona en Puebla pero producimos en México creo que más que cambiar en la posición de Barcelona lo que está cambiando es la posición de América Latina en particular de México por una razón en realidad muy simple es la primera vez en América Latina que todo el mundo ha ido al colegio y si o casi todo el mundo una cantidad tan significativa de gente que de repente hay 400 millones de personas más potencialmente capaces de interesarse por libros películas información y esto está cambiando el equilibrio de fuerzas ¿no? todo lo que estuvo aquí está creciendo allá y más bien está mucho más en crisis aquí en los últimos años yo creo que eso es un hecho lo que señalas tú hoy en día México es el gran motor de la industria editorial además un volumen de lectores enorme lo que pasa es que en realidad puedes vivir en cualquier parte porque los circuitos ya están tan abiertos que más o menos te da lo mismo pero no se viene como quizá vino la gente del tiempo del boom a Barcelona buscando entrar en contacto con el mundo editorial quizá si alguien un escritor joven que quisiera hacer eso tendría que ir a Guadalajara por ejemplo donde eso es mucho más claro lo que pasa es que hoy en día pues no hay no hay traba ninguna las mismas editoriales ya son están tan extendidas por España y América Latina y que no no siente uno traba ¿no? es cosa de tomar un avión y ya está o trabajar digitalmente ¿no? puedes reunirte sin tener que viajar pero más allá de los soportes nuevos o las nuevas tecnologías hay una cosa que permanece que a mí no deja de intrigarme que es la curiosísima ambigua pasivo agresiva bipolar relación entre las literaturas españolas y latinoamericanas como un movimiento pendular como momentos de entusiasmo absoluto a nivel editorial en España donde el crack y qué sé yo qué cosa después eso amaina y se acaba y vuelve ahí va y siempre permanecen y esto me parece que Chavi es el verdadero especialista aquí estas especies de fantasmas de navidades pasadas diquensianos que siguen siendo Carlos Fuentes García Márquez Vargas Llosa como referentes absolutos a mí me sorprende mucho como lector ya ni como escritor ni como sino simplemente como lector el consenso orgásmico extático absoluto ante una novela centroeuropea de toda la crítica como solenoide y de repente que una novela como la historia de Caparró sea como una especie de pequeña aberración de la naturaleza de mil páginas y ojo en Latinoamérica se produce el mismo fenómeno hacia España quiero decir a mí desde adolescente me interesaba mucho Marseille Vilamatas y Eduardo Mendoza y Cristina Fernández Cubas y los leía en Buenos Aires cuando todavía era inédito pero era pero muy consciente de hacer yo una rareza en sí mismo quiero decir lo curioso ahí es como una historia tan aparentemente cuento de hadas y armoniosa con vasos comunicanes constantes funciona para tres o cuatro nombres o sea no funciona ni siquiera para Donoso hablábamos ahora hace un rato que no hay un libro de Donoso en la central una novela como El jardín de al lado que yo creo que tendría que ser de lectura obligatorio para todo escritor latinoamericano que quiera venir a hacer su experiencia en Barcelona porque es la gran novela del fracaso dentro del boom debería leerse antes es imposible de conseguir entonces no quiero decir no deja de ser cuando yo hablaba antes de espejismo oasis me refería un poco a eso es un poco como los folletos de las agencias de viaje que te ponen como fotos de bailarinas hawaianas haciendo el hula hula y después llegas y hay narcos que te debollan ¿no? Bueno una pregunta que yo quiero hacerle a Chávez lo que dicen Rodrigo es absolutamente así y para mí es un enigma seguimos pese al montaje internacional que hay seguimos siendo absolutamente regionales en nuestros gustos América Latina es mucho más flexible en eso en América Latina se lee en cualquier en México en Colombia se lee un argentino viceversa pero empezaba a ser así ya la gente no se fija en donde nació pero pasas saltas el charco y ahí hay un abismo es muy difícil ser un autor latinoamericano hoy en día de hecho en Latinoamérica parece no estar no ser suficientemente chic ahora yo me recuerdo a principios de milenio creo que Santiago se acuerda de esto cuando cada tanto nos juntaban a todos a los pies de la estatua de Colón al final de la rambla además Colón señalando en dirección equivocada porque está señalando hacia el otro lado y era como una foto que iba variando ligeramente a lo largo de los años era como los diez indecitos de Agatha Christie iban muriendo de a uno ¿no? y eso era todo espera, espera porque esta pregunta va para él porque lo tenemos aquí como en el banquillo él es culpable aquí tenemos tú tomabas la foto de hecho ahora es lo mismo para el otro lado realmente es muy difícil a menos de que el escritor vaya y entonces toque un tema latinoamericano es muy difícil que alguien de este lado del océano sea yo me acuerdo de Mendoza llegando a Buenos Aires o Miramata llegando a Buenos Aires y yo pero casi como de rodillas no, no que me acuerdo de Mendoza o de Vilamata llegando a a Buenos Aires y yo era como fan ¿no? a nadie les importaba en absoluto de si a quiénes son estos tipos ¿no? de dónde han salido ¿no? no, yo creo que eso es una cosa bueno, vosotros cuatro sois por ejemplo unos privilegiados que cuando publicáis una novela aparece en todos los países de habla española pero muchos escritores jóvenes se quejan de que están confinados en sus países y que las editoriales donde publican no exportan esa obra ¿no? o sea justamente yo creo que aquí lo que hizo el boom que es romper las fronteras nacionales pues en algunos casos se está un poco volviendo hacia atrás bueno coincide también con la crisis económica con bueno creo que coincide también con una cosa que es que somos afortunadamente menos interesantes o sea cuando eres interesante es que te estás yendo muy mal lo que sale en las noticias de lo que se habla en las noticias cuando hablas de un sitio y está en la opinión pública y estás discutiendo ese sitio es que hay problemas en ese sitio creo que por ejemplo ahora es mucho más interesante el libro de una mujer de un país de Medio Oriente porque eso es algo que todo el mundo tiene en la cabeza hay una gran novela venezolana ahora de la que todo el mundo habla por ejemplo ahora aparece aparece Karina con el libro de Venezuela y Venezuela si es un tema que está en la mente de la gente discutiendo aquí bueno fuimos muy famosos con el narcotráfico pero se robó la pantalla Pablo Escobar por supuesto y compró la patente de Estados Unidos yo pretendo escribir la novela del perdón de los 500 años ya la estoy escribiendo ya estás en esto me la pido es mía la presentará Felipe Sexto mínimo el mismo no pero quiero decir también ha cambiado un poco la ecuación quiero decir cuando yo llegué aquí en el año 99 había como una especie de idea en el aire de que un escritor latinoamericano tenía que venir aquí triunfar aquí para luego poder rebotar sobre su país de origen y me parece que ahora los editores dicen es mucho mejor que te vaya bien en tu país de origen y que eventualmente tu éxito te haga saltar hacia España bueno es que ya hay un país de origen o sea en el Perú yo una de las razones por las que me vine hace ya casi 20 años es porque ya me habían rechazado todas las editoriales que eran tres una de las cuales cobraba por publicar o sea me rechazó hasta la que cobraba por publicar pero no había más no había más donde estar no había nadie leyendo libros hoy hay una feria ahí con más de medio millón de visitas hoy claro existe algo que mirar allá pero yo creo que Xavi no no ha contestado a este memorial de agravios que le estamos presentando pídenos perdón Xavi y devuélvenos el oro yo creo que efectivamente se puso colorado hay un problema hay un problema ahora para que las obras de los autores circulen pero yo creo que incluso los autores que estáis aquí tenéis más facilidad para circular por toda América Latina que pues no sé pues una todavía pasa por ejemplo pues ahora hemos tenido dos escritoras ecuatorianas hace poco aquí en Barcelona que han dicho que se han venido aquí para justamente conseguir ser publicadas y que se hable de ellas en más sitios yo creo que a nivel del escritor que empieza del escritor joven sí que todavía es un plus poder venir quien dice Barcelona dice Madrid también pero todavía es un plus venir y publicar desde aquí para ser más conocido en el resto de países pero sí que es verdad que hay estos compartimentos estancos que parecía que se estaban rompiendo y siguen ahí sigue habiendo esos muros nacionales ahora pero lo curioso es que parece que se rompen se reconstruyen se rompen se reconstruyen o sea quiero decir el proceso nunca termina de suceder en una dirección u otra eso es lo curioso también es difícil comparar con los años 70 con los años 60 que había todo el boom el auge de la revolución cubana que había un interés mundial por América Latina por la emancipación de esos países bueno Latinoamérica en ese momento era como el dorado para los europeos para un continente y esto produjo una idea de la literatura latinoamericana que aquí estamos hablando de las relaciones entre América Latina y España que ya son complejas pero pensando en cuando se traduce nuestra obra también hay una serie de malentendidos condicionados muchas veces por lo que sucedió en aquellos años se sigue pensando que lo latinoamericano es el realismo mágico la literatura fantástica cierto tipo de géneros o de características que se siguen exigiendo entre comillas a la literatura latinoamericana y a veces te acusan de no ser suficientemente latinoamericana a mí me pasa mucho en Europa en Europa voy a presentar libros y siempre al final de la presentación hay alguien que se acerca que le firme el libro y me pregunta ¿y a usted le permiten volver a su país? eso también es muy bonito a mí me ha pasado con editores extranjeros que me dicen oye voy por la página 400 y todavía no hay desaparecidos van a ver van a aparecer claro bueno ya que estamos echándole la culpa aquí el book también de alguna manera aparecen esos gigantes dan una imagen de lo que es América Latina y después uno ahí con su librito bregando a decir que uno también es latinoamericano a mí me llama mucho la atención que cuando me traducen en sitios como en Holanda o en Alemania y vienen los libros y en la carátula tienen mariposas amarillas como las de Gabo antes de que no tienes calaveras de muerte tengo una colección de calaveritas a mí me ponen las mariposas amarillas y no aparece una sola mariposa en todo el libro ni amarilla ni de ningún color entonces hay eso como que uno no es bien latinoamericano porque no habla de las cosas que hablaba la gente del boom García Márquez portentoso escritor tenía una técnica literaria que debió llamarse el realismo mágico pero que por razones ontológicas desconocidas pasó a ser ya no una técnica narrativa sino así es América Latina así es América Latina y de hecho así no era ni siquiera García Márquez yo siempre defiendo que eso de el realismo mágico son con trabajos dos de sus novelas fue el primero que se aburrió pero todo lo demás es realismo limpio y elegante y muy puntilloso periodismo a mí me me impresiona como en el caso de García Márquez se le recuerda por lo que menos hizo y todo lo demás que además es lo que a mí más me gusta y novelas como la que ha dicho Rodrigo se consideran se borran debajo de una etiqueta que en realidad solo corresponde a uno quizá dos vamos a abrir un pequeño turno de preguntas porque todavía quedan unos minutos para dar la oportunidad a los que quieran hayan parece que hay que se hacen un pequeño turno a los que se hacen y a los que se hacen y a los que se hacen los que se hacen un poquito Dice ella que yo dije, no acordaba, pero está muy buena la frase Yo creo que tú la mejoraste un poco Pero me la apropio, que hay unos a los que leo y otros a los que les rezo Sí, bueno, que pasa un poco con lo del boom Que siempre te preguntan o te asocian con eso justamente porque como que no das la talla Yo digo, mira, la gratitud con un tipo como García Márquez es infinita De alguna manera renovó el lenguaje, renovó nuestra propia manera de mirar nuestra realidad Pero pues cuando yo era estudiante universitaria que empezaron a aparecer publicadas esas maravillas que hacía Gabo Pues nosotros éramos gente de izquierda, militantes, muy interesados en la historia Convencidos que la podíamos cambiar Y la verdad, yo tengo una tesis de grado que es un oprobio y la tengo escondida porque es el antigado Pero a nosotros no nos caía bien esa cosa del realismo mágico Porque éramos una juventud empeñada en buscar nuestras raíces históricas Y en vincularnos más al futuro que al pasado De alguna manera lo de Gabo nos parecía una gran crónica del siglo XIX Mi tesis muy sectaria hacía énfasis en eso y no en la prodigiosa literatura que era la de Gabo Pero para decirte un poco cuál era como el espíritu Entonces yo digo, pues ante Gabo yo me arrodillo, le doy las gracias y me doy la bendición Y ya, chao, a otra cosa, me voy a mi rinconcito pequeñito, pequeñito Porque ahí bajo la sombra de ese gran árbol yo no puedo respirar Entonces de ahí venía la frase Voy atrás y voy adelante Hace algo más de 20 años en Bariloche, en la Patagonia, en Argentina El padre Rodrigo me hizo una reflexión muy interesante Bueno, bueno Hace algo más de 20 años en Bariloche, Patagonia El padre Rodrigo me hizo una reflexión Diciendo que qué extraño que hayamos ignorado A Borges, tantos años, a Mujica Laines A escritores argentinos, ¿no? A Bioy, Bioy Casares Y fuimos de golpe a la literatura con García Márquez Que su primer libro, la novela la editó por primera vez en Argentina O a Conversación en la Catedral de Vargas Llosa O a otros escritores Hubo una ruptura, yo tengo ya casi 73 años Hubo una ruptura, dice, allí en nosotros Qué reflexión Nosotros fuimos más a las dos obras del realismo mágico Fuimos más a algún latinoamericano Y no a nuestros propios escritores Hablo del caso de Argentina Hablo del caso de Argentina, nada más ¿Alguno de ustedes me puede hacer una reflexión De qué es lo que nos pasó a nosotros? Generalmente cuando uno reflexiona esto Cree que no fuimos a Borges, a Mujica Laines O a Bioy Casares O al mismo Sábato, que no sé si fue un buen escritor Por razones políticas Permanente de los 60 Pero, ¿alguno de ustedes puede hacer una reflexión sobre esto? ¿Qué le pasó en mi caso a esa generación de argentinos Que los ignoró tanto? Pues yo soy mexicano y he leído a todos los argentinos No sé si les sirva de consuelo Yo creo que en el contexto de lo que es Latinoamérica La literatura argentina es bastante extraña Antes decía, hablaba de la relación particular con la novela Y cómo se organizan las novelas argentinas Pero también hay un dato que yo siempre recalgo Que me parece muy particular Que la literatura argentina probablemente Seguro es la única en español Me atrevería a decir que es la única en el mundo Y incluso me arriesgaría a decir que es la única en la galaxia Ojo, ojo, que está sonando muy argentino No, 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 pero espera que termine de decir lo que iba a decir No, que todos sus escritores canónicos Se han inclinado por el tema de lo extraño y lo fantástico Lo cual es bastante extraño, digamos Quiero decir, la idea del realismo O de un determinado momento político O de la narración de la realidad En la realidad presente En la Argentina durante muchos periodos No interesó o no le pareció digna de ser narrada A sus escritores más importantes Eso me parece que puso una distancia inmediata Con el resto de las literaturas latinoamericanas En los 60s y en los 70s Pero eso cambió, obviamente, ¿no? Con los grandes conflictos políticos Y la guerrilla y los militares y las dictaduras Y luego de eso surgió una literatura mucho más testimonial Pero en un principio lo que ocurre Me parece que con la literatura argentina En un momento donde Latinoamérica se pone muy de moda Es que es una literatura mucho más pendiente De ciertas corrientes europeas o anglosajonas Que latinoamericanas en sí, ¿no? Pero mira que en la generación mía Yo creo que somos más hijitos De Borges por el lado intelectual Y de Cortázar Muy bien por el lado político Pero son escritores eminentemente lúdicos Y juguetones Y preocupados por Más por lo sobrenatural Que por lo natural, ¿no? Quiero decir, por un lado está el realismo mágico Y por otro lado hay la literatura argentina En muchos casos abjura De la idea del realismo mágico Me parece que se nutre más del fantástico europeo, ¿no? De Hoffman, de Wells, de Chesterton De todos los escritores que leía a Borges Por ejemplo, uno de mis grandes orgullos y de felicidades Y que creo que me hizo muy bien Es haber leído a Borges Como yo no pasé tampoco por la universidad Del mismo modo en que Borges leyó a Stevenson A Chesterton, a Wells Y a todos los grandes escritores del fantástico europeo, ¿no? Creo que además hablamos de un siglo solo, del XX Cuando hablamos de la literatura Y es un siglo que nace con una Argentina Mucho más rica que los países europeos Entonces, que atrae inmigración europea En niveles muy diferentes a los nuestros Y sin mito doloroso de la ruptura nacional Como si tuvieron Perú, Colombia, México, ¿no? Y además, perdón No nos olvidemos que tanto Borges Como Cortázar, que en primer lugar no era argentino Sino que era belga Si íbamos a las partidas de nacimiento Como Gardel o como el Che Guevara Quiero decir, los grandes mitos argentinos Tienden a morir en el extranjero Me parece que ya hay como una declaración de principios ahí, ¿no? Yo escribí un libro sobre un escritor uruguayo Cuyo gran drama literario Era que en los años 30 Se están forjando las identidades nacionales En todos lados Desde Alemania hasta América Latina, ¿no? Y bueno, los peruanos tenían muy claro Que había el tema del indio Que había que revalorar Que había un conflicto entre la cultura venida de Europa Y la cultura originaria Obviamente México también Y este escritor Y mientras tanto, bueno Gente como Borges hacía mitos islandeses Quiero decir, y este tipo Y este escritor Venía del campo A morir Y todo el mercado le pedía Que hiciese relatos de gauchos Pero él lo que era Era hijo de un hacendado Él no había ordeñado una vaca en su vida Y sin embargo Lo que el mercado le pedía Era por favor Sé campesino Porque necesitamos gauchos Necesitamos mito nacional Y él quería escribir de Nueva York Él quería ser parisino Él quería ser porteño El autor del Martín Yo no podía ubicarlo Bueno O Guiraldes Que era hijo O sea, los hijos de los ricos Hacen el mito nacional De los campesinos Quizás la tesis de Rodrigo Sobre la literatura argentina Sea opuesta En el caso de México ¿No? Con los escritores muy dados A explicar la cultura La identidad La realidad La historia de México A hacer interpretaciones En novelas ¿No? Y que son novelas Que yo tengo que decir Que yo releo Por curiosidad Con frecuencia Y que están envejeciendo Muy mal Muy mal O sea, es casi imposible Leer a Carlos Fuentes Hoy en día ¿Pero qué me dices de Rulfo? No, Rulfo no Rulfo sigue siendo universal Pero Rulfo narraba Rulfo no explicaba Y Rulfo es inquietante Porque justamente A Rulfo le Está en la línea De lo argentino De lo que explicaba Rodrigo Pero en cambio Fuentes En sus novelas Siempre empieza Con un planteamiento Donde explica la estirpe De esa familia De dónde viene Nos hace una sociología De ese lugar Por ejemplo De Guanajuato Donde va a situar esa novela Nos dice frases como Guanajuato es el flan Desde México Y ahí está lo más puro De la mexicanidad Y nos explica Todas las familias Que venían de ahí Nos explica México En sus novelas Más un ensayo Es un ensayo novelado Que trataba De hacer una interpretación O una lectura De la realidad mexicana De alguna manera Para intervenir También políticamente Porque a Fuentes Le interesaba eso Pero ese mito Era también la necesidad De ser escritores De ser escritores nacionales Sí, pero eso Eso lo tenía clarísimo En México El volverse institución Más que escritor Estaba Fuentes Estaba Paz Es decir Querían ser estatuas Antes de publicar Que le gusta gritar Vamos a dar paso A una última pregunta Y tenemos que cerrar ya Porque se nos está Yendo el tiempo Bueno, ustedes nos han contado Que viven hace muchos años En Barcelona Sus libros Están en las librerías De Barcelona Hace muchos años también Y yo Mi pregunta es ¿Ustedes imaginan Una conversación Como esta En TV3? Con subtítulos ¿Quién quiere contestar? Tú no, tú no Tú no porque ya sé Tú no contestes Creo que sería un síntoma De normalidad No le veo Ninguna extrañeza No sucede Por alguna razón Pero ¿Te acuerdas cuando le pusieron Al alcalde de Medellín Al alcalde de Medellín El traductor ¿Tú viste eso? El alcalde de Medellín Era Contraductor al catalán Y no podía hablar Porque no entendía De qué le estaban hablando O sea, le hacían una pregunta Y se la repetían Y fue muy gracioso Yo podría imaginármelo Luego de que me inviten No antes Yo creo que podríamos hacer Entrevistas como las De los jugadores del Barça ¿No? Que contestan Les escuchan Y ahora Como la de Piqué No, por favor No, la de Piqué No eres capaz Pero duro, duro Que no te oigo Está ya Ya, ya Ya te veo En cuanto a lo que has dicho De que los libros Que por qué no se traducen Al catalán Los que están escritos Por escritores Latinoamérica A ver Yo considero Que se puede hacer Evidentemente Pero es que Cada país De Latinoamérica Tiene una flores No sé Tienen plantas Flores Con otros nombres Y es tan rico La lengua Que yo me enriquezco Al conocer otras palabras Que yo no conozco En castellano Y que no existen En catalán O que será muy difícil De encontrar La adecuada Yo me enriquezco Hablando Es decir Leyendo En el idioma propio Entonces Sí que Bueno existe esa posibilidad Pero en mi caso Como lectora Yo prefiero Que cada autor De ustedes Escriba Según lo siente Y como Y las palabras Idóneas Que existen Muchísimas Por otra parte Y yo Estáis aquí Por un Bueno Se ha traído aquí El amor O lo que sea También Bueno el amor Sobre todo Pero Pero en realidad El amor Bueno vamos a hablar De eso Especialmente Especialmente El amor Pero hay una cosa En Barcelona Que hay tantas editoriales En cambio Es uno de los países O Si hablamos Todo el país Donde menos Se lee Actualmente Entonces a mí Me gustaría saber Vosotros Por ejemplo ¿Sabéis exactamente En cada país Lo que llegáis a vender? Esa es una gran pregunta Para nunca hacerse A tu editor Y me dime que no No le des esa oportunidad Nunca Esa es una pregunta Que nos hacemos A las 3 de la mañana A las noches de insomnio Es que no se lee En este país Y además Y lo poco que se lee A veces se roba por internet Que esto también Es muy gordo Entonces yo Estoy en contra de eso Pero Me pregunto De qué podéis vivir Exactamente Porque muchos Tienen que hacer El producto Estamos buscando trabajo En TV3 Otro gran título De qué podéis vivir Me gusta mucho también Yo te respondo en mi caso Yo nunca pregunto Para no deprimirme Nunca pregunto Cuánto vendí Para no deprimirme Bueno pues Ya ven que esta semana En el rastro legado En Barcelona No se van a aburrir Les esperamos mañana A las 7 En la biblioteca Yama Fusté Para hablar de los retos Del periodismo Y muchas gracias a todos Por haber venido Por esta asistencia Que nos ha sorprendido Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos